De cambio, de equipo. Recuerda que vas con los asilos, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hola! Sí, que este no es... ¡Vale! ¡No me da! ¡No me da un peino, ¿eh? Sí, sí. ¡No me da un peino! ¡A mí me da un peino! ¡A mí me da un peino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahñ pero! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!